Han pasado 84 años, pero ya llegó el pack de las Andío Comic Con de Steven Spielberg de la Hammond Collection. Vamos a abrirlo ya, maldita sea. ¡Uy, qué nervioso! True History Channel. ¡Oh, Dios mío! Cue Dramatic Box Opening Music. Un film de Steven Spielberg de la Sig Farg. ¡Vean esta claqueta, Martonópolis! ¡Oh, Dios mío! Vean estas dos figuritas de la Hammond Collection, además con algunos accesorios muy interesantes. Y bueno, la caja, no se diga. Ahora sí viene lo bueno, Martonópolis. Es hora de abrir esta cosa. Primero quiero que veamos el hermoso empaque, que bueno, obviamente es una claqueta de Jurassic Park. Director Steven Spielberg, exclusiva de la Sandío Comic Con del 2023. Aquí está la fecha en la que, una de las fechas en las que fue filmada Jurassic Park en el 92. Salió el año siguiente, en el 93. Y aparte traía esta acción de claqueta. Muy chida. Obviamente ahí está el logo de Jurassic Park, logo de Hammond Collection. ¡Ah, maldita sea! ¡Qué bellísimo! Y además ahí se ve clarito los accesorios. El maldito dilophosaurio de la Hammond Collection. Que bueno, ya sabemos, tal vez estúpidamente, es una de las figuras más caras de toda la colección. Ahorita la vamos a ver. Vamos a abrirlo ya. ¿Dónde dejé el puto cúter? Al momento de abrir esta cosa, como que estorba ahí un poco la claqueta. Pero no voy a romper esta caja. Esta no, se si la quiero guardar. Lo que voy a hacer es sacarlo así de lado. ¡Oh, my God! Ahí está. ¡Maldita sea! ¡Matorópolis! Se jugó y se ganó. Porque por fin tenemos esta exclusiva de la Sandío Comic Con. ¿Qué empezamos? ¿Con qué empezamos? Pongan ahorita en los comentarios qué les emociona más. ¿La figura de Steven Spielberg o la figura del dilophosaurio? Honestamente, yo no sé cuál es la que más me emociona. Porque además es un dinosaurio animatrónico. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a empezar con Steven Spielberg. Y obviamente sus accesorios. Accesorios de un cineasta consagrado. Aquí está. Empecemos con esta bellísima cámara. Una cámara, obviamente, de filme. De filmación. Que incluso vean aquí el visor. Tiene articulación, Martonopolis. Lo podemos mover arriba y hacia abajo. El tripié no creo que tenga articulación así como un tripié normal. Solamente gira así. Pero vean qué bonita cámara. Qué bonito accesorio. Y también incluye este accesorio que es la silla del director. Ya saben que en cualquier producción de Hollywood existen estas sillas para que se puedan sentar y vean. Con todo y el logo de la producción. El logo de la película. Ahí se ve Jurassic Park. Qué pequeña impresión. A ver, ni siquiera enfoca bien. Obviamente está un poco hasta despintado ahí del cráneo. Pero es que de verdad es una... O sea, vean el tamaño de mi dedo. Está muchísimo más pequeña esta impresión. Con el nombre del buen Steven Spielberg. Esta es totalmente de plástico. Ah, se le puede quitar esta banderilla. Simplemente así va. Y voilà, nada mal. Nada mal esta pequeñez. Junto con esta cámara que creo que tiene una enorme calidad de diorama este set. A ver si hacemos, si nos aventamos algún diorama. Si tienes algún diorama en mente que quieres que hagamos de un detrás de cámaras de Jurassic Park. Por favor, déjalo en los comentarios para ver si hacemos un video también de eso. Ahorita vamos a revisar la figura de Steven Spielberg. Quiero, ya me urge sacar la figura del Dilophosaurio de animatrónico. Simplemente empujamos. Oh my God, se salió con todo y todo. Pero bueno, esta es la figura del Dilophosaurio Martonopolis. Vamos a verla a mejor detalle. Bueno, esta figura es una reimpresión del que ya salió, me parece, el año pasado. Que, de nuevo, se ha convertido en una de las figuras, si no es que en la figura más difícil de conseguir de la Hammond Collection. Vendiendose a precios extremadamente estúpidos. Que, por favor, no compren eso. No alimentemos esos precios tan inflados de los revendedores. Porque la verdad, la figura es buenísima. Es muy buena. Veamos la articulación. Ya saben, algo de la Hammond Collection. Las bellísimas articulaciones. Una articulación ahí en la rodilla. Otra aquí en el tobillo. Que gira ahí bastante bien. Otra vez, como es una figura antigua. Todavía tiene las pantuflas aureas Rex. Siempre eso a mí me arruina bastante una figura. Pero, afortunadamente, las nuevas Hammond Collection ya han estado mejorando mucho en los tamaños de sus patas. Mmm, patas. Simplemente, pues, esta figura no es nueva. Es una reimpresión, como ya les dije. Aquí tenemos su cresta que, me parece, sí, se quita. Porque necesitamos la otra cresta, que es también una que incluye este pack. Otro accesorio separado. Dos accesorios de cresta. Y lo único que tenemos que hacer es ponerla aquí en el cuello. Maldita porquería, está muy duro este plástico. Ahí está. Lo subimos. Ah, pero como que va muy abajo, ¿no? Va, debería estar más acá arriba. Ahí está. Ahí está muy arriba, ¿no? Está, órale, ¿eh? Qué padre se ve aquí en la cámara. Ahí tenemos el dilobosaurio con todo y su cresta. Pero necesita abrir el hocico para que esté atacando a Dennis Nedry. Qué perrón se ve así, ¿eh? O sea, vean esta pieza, Martonópolis. No sé si valga la pena esos precios exorbitantes ridículos, la verdad. Pero, sin lugar a dudas, es una figura muy bonita. Y, ya saben, nada nuevo. La cola, pues, trae alambre para que lo puedas posar sin problema alguno. Los colores, ya saben, verdosos. Vi una review hace unas semanas de alguien comparaba las dos crestas. Y, a mi parecer, esta cresta está mejor que la anterior. Aquí les dejo esta captura de pantalla, agradeciendo a este youtuber. Nada mal esta figura. Pero, lo mejor que incluye este set, es que en sí como tal, es un dinosaurio de detrás de cámaras. Porque incluye esta pieza, que es de un dinosaurio animatrónico. Recordemos que los creadores de estos dinosaurios en la película, el estudio de Stan Winston, creó estos animales para que fueran robots animados y pudieran actuar en la película. Y algo bien chido de esta pieza, es que la puedes adaptar no nada más a este dinosaurio, sino a otros pequeños de la Jamón Collection, que ahorita lo vamos a checar. Pero, primero, vamos a probarlo con esta figura. Simplemente aquí tiene este pequeño brazo, que lo único que tienes que hacer es posar la figura encima. Y aquí tienen su dilofosaurio animatrónico recién salido de la película. Vean qué cosa tan más. O sea, es una pieza de display bastante sencilla. O sea, literalmente solo un brazo, una base, nada de articulación. Solamente es esto. Tiene ahí unos pequeños cables como componentes, porque bueno, necesita ser controlado por gente de la producción. Y lo único que tienes que hacer es montar el dinosaurio. Y ahí está. Y ahí tienes tú. La magia de Hollywood, Martinopolis. O sea, de verdad que no es nada más. No es nada más que eso. Una pequeña base, pero creo que le da un excelente poder de display a nuevas escenas, nuevos dioramas que puedes crear con este set. Y aparte, no sé ustedes, pero me recuerda a los caballitos esos que están afuera de las tiendas, de las farmacias. El de, ven amiguito, a divertirte. Gracias, amiguito. Vuelve pronto. Y para probar esta bella pieza de display, traje un par de Hammonds Collections pequeños, que puedan caber aquí. Y ahí tienen otro animatrónico, Martinopolis. Esta vez, el Baby T-Rex del mundo perdido. El Pachycefalosaurio, no de Kenner, sino de Mattel. Igual, ahí está Martinopolis. Otro animatrónico. No es gran ciencia, no es absolutamente guau, super guau, pero ahí está el diablo en los detalles. Y un pequeño detalle simplemente es esta pequeña base. De nuevo, con no muchísimo detalle, pero le agrega muchísima personalidad a este set, que incluye estos dos accesorios. Y lo más importante para mí de este set, uno de mis directores favoritos, el buen Steven Spielberg. Lo único que hay que hacer es, aquí está. Nunca pensé que iba a tener la figura de acción de Steven Spielberg. Hay figuras de acción de otros directores, como George Lucas, de Star Wars. Pero nunca había, según yo, había existido una figura de este señorón, el buen Spielberg, que además incluye esta playera increíble. Necesito invocarlo mucho, porque de verdad es una figura muy pequeña. De estos dinosaurios que, Martinopolis, este era el outfit que usó Steven Spielberg cuando estaban filmando Jurassic Park. Allá en el 92. Y creo que todos tenemos esa imagen de Steven Spielberg usando una gorra, ¿no? Que aquí la tienen. Veamos también el detalle de la gorra, que no, no, no se le, no se le puede quitar, no es removible. Pero lo que sí se puede quitar son los lentes. Entonces, cuidadosamente, vamos a quitarle, porque siempre tienen un pej ahí al costado, arriba de las orejas. Remover. Remover los anteojos y ahí tenemos la cara de Steven Spielberg. Es muy difícil enfocar en una figura tan pequeña, pero creo que sí se parece. O sea, no diría, wow, que igualito a Steven Spielberg, pero yo digo que sí se parece. También parece el director técnico de algún equipo mexicano, ¿no? ¿O qué? ¿O qué dicen? Recordemos que, pues, es una figura de la Hammond Collection, entonces tiene articulación un poco mejor que cualquier figura normal de Mattel. Una articulación ahí en los coditos, articulación aquí en la manita, otra igual acá. Una doble articulación un poco tiesa, doble articulación en rodillas, ambas dos. Y una pequeña articulación aquí en los pies, en sus sneakers blancos. Ahí lo tienen, Martonopolis. Esta, la verdad, o sea, sencilla. Así va este display que simplemente pones ahí la camarita y ponemos a el buen Steven dirigiendo. Subimos aquí ese visor y ahí está. Ahí está. Ahí lo tienen. Oh, dirige bien. Y ahí está. Vean nada más. Oye, se ve bien chido, ¿eh? Oh, my God. Es mío. No. Y bueno, claro, así se ve con otras figuras de la Hammond Collection. Ahí ya está él dirigiendo la escena. Que, por cierto, si han estado comprando la línea de figuras de la Hammond Collection, en especial los humanos, las últimas figuras de humanos traen esta articulación aquí, arribita del muslo, a la mitad del muslo, junto con esta y Dennis Nedry. Esta todavía no, todavía trae la articulación anterior. Falta de articulación aquí. Igual, por ejemplo, Alan Grant. Esta review no estaría completa sin la estrella de Jurassic Park. A la reina de la casa, la T-Rex de la Hammond Collection. Es que no tiene nada de figura de acción, o sea, es simplemente un güey ahí parado. O sea, es un señor, una figura de un señor y ya, con una cámara, con una silla. Pero me emociona muchísimo porque, bueno, a mí me apasiona mucho el cine. Y yo estoy seguro que si a ti te apasiona el detrás de cámaras, como hicieron las películas, esta es la figura para ti. Si la verdad es que no te interesa y te gusta más, no sé, dinosaurios comiéndose personas, entonces no sé si esta sea tu figura previlecta. Pero bueno, uno de mis ídolos de la infancia, por fin lo tengo aquí, en mi colección. Estoy súper feliz, Martonópolis, de por fin tener este maldito paquete, que llevaba meses esperándolo. Nunca, de verdad, nunca pensé que iba a tener una figura de Steven Spielberg. Así como yo nunca pensé tener una figura así, simplemente porque no iba a existir, coméntame, por favor, ¿qué figura crees tú que nunca vas a tener? Simplemente porque no existe, porque no crees que a alguien se le ocurra hacer un juguete de tu director de cine favorito. Por fin está aquí, con todo y animatrónico de Edilofosaurio. Vean, ahí lo ponemos, simplemente aquí. Y la verdad es que estoy un poco como hasta triste que todas estas figuras estén llegando después de que hicimos historias con figuras de Jurassic Park, porque mucho de esto nos hubiera servido súper bien, súper excelente. Pero bueno, si te interesa a ti el detrás de cámaras de todo esto, por favor, únete a las membresías, Martonópolis. Porque así como hay un director de cine, pues también existe un director de historias con figuras, que fui yo. Y vamos a hacer un detrás de cámaras de cómo hicimos esas mini películas, pero va a ser exclusivo para miembros del canal. Y hablando de miembros del canal, quiero mandar dos saludos muy especiales a El Gato MC, que se unió a las membresías, y también a Octavio Palmer, que Octavio es un creador de contenido nuevo, que está empezando, y la verdad a mí me gusta bastante su contenido. Vayan y suscríbanse, se los recomiendo muchísimo. Hay un video donde compra un Marvel Legends por Rappi. Nunca se hubiera ocurrido eso. Gracias a Octavio, gracias a El Gato por unirse a las membresías. Aquí abajo en la descripción está cómo te puedes unir. Y pues nada, Martonópolis, de verdad agradeceros por todo el apoyo, por la espera, por la paciencia, porque por fin tenemos esta bellísima figura, este bellísimo set. ¿Qué te pareció? También coméntamelo, déjamelo aquí en los comentarios. Y pues nada, Martonópolis, recuerda que yo soy Martón, estás en el canal Martón presenta, Zauria en la cámara. ¡Holi! Los dejamos con este bellísimo set. Muchas fotos, vamos a tomarle, sígueme en Instagram, nos vemos después. No, 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 no.